Mirá, te soy sincero, le pedí a Mauro, le digo, hacemos un 86 copado, hacemos un 86 agresivo y sí, fue por ese lado, me parece, me parece que nos agarró justo una inspiración de todo lo que pasó lamentablemente con Diego y no me había dado tanto cuenta, pero como que lo veía de algún lado conocido el número y me acabas de dar cuenta que tiene una, que tiene una idea, así que, es por ahí, ¿no? No me había dicho nada, me dijeron el pícaro, pero sí, es por ahí, se ve. Gracias por participar, siempre presente respecto a nuestras opiniones. La realidad es que lo más importante, por eso creo que tiene, no sé, si doble, triple, cuádruple, el mérito de los sponsors, ¿no? Porque en una situación como esta, generalmente, las empresas, muchos quizás toman precauciones, y en este caso tenemos un grupo de sponsors que están redoblando la puesta. Entonces, eso es la columna integral de este proyecto, porque primero hay que contar con los recursos en estas épocas de pandemia, que realmente sabemos que el automovilismo es fundamental. Después, manteniendo, obviamente, los cuidados y tratando de reaccionar a las distintas vaivenes que puedan ocurrir con la pandemia, porque, sinceramente, de una manera muy atípica, todavía no sabemos exactamente dónde vamos a correr. De hecho, estábamos organizando la presentación de la imagen del auto y, bueno, decíamos, elegimos un día para que corramos en Neuquén, Viedma o cerca, que se pueda hacer. O sea, como que uno tiene que ir contemplando todas las variables que pueden aparecer, inclusive a través de los riesgos de los mecánicos, del personal que trabaja, como hay que tener todo previsto, porque puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, es como que hay que prever más que nunca esas variables que pueden aparecer y que es imposible tenerlas previstas. Entonces, redoblándolos la planificación y la programación para tratar de responder a cualquier situación en revista. Carlos, buenos días. Bueno, muchas gracias por participar, al igual que a todos los demás periodistas que son realmente muchísimos. Estamos muy agradecidos de todos ustedes. La verdad que, como decís, nosotros en primer lugar tenemos que agradecer enormemente a todos los sponsors que acompañan la Escuadra Canapino, que han hecho un gran esfuerzo por continuar. A algunos sabemos que la pandemia los golpeó de una manera y a otros de otra, ¿no? Según los sectores de la economía entendemos que varía la situación y en ese marco tratamos de adaptarnos, ¿no? Todos hemos hecho alguna modificación a lo que era el 19 de marzo del año pasado, cuando esta pandemia arrancó en la Argentina, por lo menos, parándose el país. Y entiendo que en esa palabra, en la versatilidad, estará el secreto de todas las negociaciones futuras, ¿no? Tanto en lo económico como en las acciones, ¿no? Por eso creo que hoy es un día muy importante para nosotros. Y también creo que le aportamos algo al automovilismo. Es la primera conferencia de prensa virtual que se brinda de este tipo de presentaciones. Ojalá que otros lo copien porque creo que nos mejora a todos. Y hoy le estamos dando la posibilidad a miles de personas de ver en vivo y en directo, por ejemplo, los sponsors que nos acompañan. Y eso creo que es una manera de devolver algo de todo lo que nosotros recibimos, ¿no? Tardes. Días tardes. Justamente ese es el desafío. Qué más lindo que te saquen el dulce. Las ganas de recuperarlo son más que nunca. Y aparte porque lo terminamos ganando con contundencia, la última carrera, me refiero, terminamos ganando con contundencia. Así que mucha motivación para este año. Por todo este nuevo proyecto que tenemos, esta renovación que tenemos también de imagen en el equipo. Porque después de haber tenido tres años seguidos el uno, bueno, nos tocó perderlo muy buena ley con Mariano. Pero se perdió con la frente en alto y eso es lo que nos motiva para lo que viene. Vamos, obviamente, el objetivo es uno solo, que es ser campeón. Por supuesto que es muchísimo, es muy alto el objetivo. Pero bueno, como bien lo dijo mi viejo hace un rato, así somos y así nos tomamos las cosas y así nos tomaremos este año también. Sí, sin dudas. Sin dudas que es una renovación. Es un... Como te decía también hace un rato, eligieron 86 como también para decir, bueno, voy a empezar de vuelta. Así lo siento. Es como que es una segunda etapa mía dentro del turismo carretera porque si bien no hemos cambiado nada en el equipo a nivel técnico, el auto se va a seguir haciendo y el motor en el taller nuestro a Recife como estos años, en 2018 en adelante. También creo que hemos consolidado ese equipo como nunca y es hora también de dar un paso adelante en lo que es una cuestión de marketing, una cuestión comercial. Y además la renovación de la imagen por completo, la incorporación de Agroprime como nuestro main sponsor junto a Héctor que hace 12 años que estamos juntos. Entonces me parece que por todo eso, siendo como que es un volver a empezar, pero un volver a empezar mejor que nunca. Y es un gran desafío para mí poder devolverle a ellos y a todos los sponsors que me acompañan esta puesta en un año tan particular, como hablaban recién, con creces. Así que sí, voy desde la primera carrera hasta la última con esa sensación como que estoy empezando de nuevo y creo que eso te motiva mucho, mejor dicho, personalmente me va a motivar mucho a dar, como siempre, ¿no? El 110%, pero con más ganas que nunca. Bueno Luis, gracias por estar. La realidad es que yo creo mucho en las estadísticas. Nosotros tuvimos tres años en las cuales no habíamos roto ningún motor en competencia. Y bueno, se dieron dos roturas en momentos totalmente inoportunos, ya habíamos hablado así, en un playoff muy especial. En una de las oportunidades es un error humano en el cual me hago responsable y en la otra todavía no lo sabemos, es difícil cuando a veces un motor se rompe, no siempre se puede saber de dónde vino el motivo porque se destruye, como lo decimos en la jerga automovilística. Pero bueno, entendemos que no debería cambiar la estadística, más allá de que el automovilismo siempre está al máximo nivel de exigencia y está dentro de los riesgos. Si uno quiere ser competitivo, hay una relación directa entre la performance y los riesgos que se asumen. Así que no deberíamos tener motivos para tener un año muy diferente. Siempre tratamos de mejorar, tratamos de analizar qué nos pasó. Vamos a intentar estar más concentrados aún. Tenemos el equipo en forma totalmente exclusiva para nosotros. en lo que es el funcionamiento del taller de recifes. Y obviamente vamos a redoblar las precauciones, pero no nos debería cambiar la estadística. Ojalá que así sea. Y esto de chusma nada más. Con todo el respeto que me merece tanto la gente que oficiaba antes como la gente que empieza a oficiar ahora el auto. ¿El main sponsor dejó de ser tal del año pasado a este porque perdieron el 1 o a usted? ¿Cómo te quiero, Luisito? No, no, no. No, 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 para nada. No, 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 no. Al contrario, la relación con nuestro anterior sponsor, con Víctor, terminó excelente. Y estamos los dos muy contentos y muy agradecidos mutuamente por lo que vivimos juntos. Simplemente como todo ciclo, algún día termina y ahora arranca uno nuevo. Así que no, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, está todo súper bien, ambos agradecidos. Y ahora muy contentos con empezar un nuevo ciclo en el TC. Así que me parece que no, que no tiene nada que ver con lo deportivo. Todo lo contrario, al contrario. Siempre lo lindo de lo que se vive con los sponsors a largo plazo, como me pasa con Héctor. Y me había pasado también con nuestro anterior sponsor, es que nos bancábamos en las malas. Porque en las buenas somos todos amigos y es todo fácil. Lo difícil es cuando te bancás en las malas. Y hemos tenido de ellas también, así que esperemos que también así sea la relación que empezamos hoy. Igual, cuanto menos malas haya, siempre mejor. Gracias por participar antes que nada. Entiendo que siempre se puede dar más, pero creo que se ha ido trabajando y mucho. En el caso que hoy nos incumbe dentro del turismo carretera. Hay un trabajo desde hace muchos años con gente que entiende por dónde hay que ir. Obviamente que a veces la dinámica de la sociedad, de la vida, hace que sea todo más rápido de lo que a veces uno mismo puede ejecutar. Pero entiendo que vamos en el camino correcto. Obviamente, si hay algo que yo le critico al automovilismo desde hace mucho tiempo, es que se ha hecho fuerte dentro de lo que es la cobertura del automovilismo, pero ha ido perdiendo espacios en los medios no tradicionalmente del automovilismo. O sea, fíjate vos que hoy en una conferencia de prensa virtual tenemos no menos de 25, por lo que conté, o 30 periodistas, algo extraordinariamente bueno. Aquellos que cubren el fútbol o que cubren otro tipo de cosas, no hay tanta cantidad de medios. Creo que es algo... Hoy es una conferencia de Boca o de River, concretamente. Pero cuál es el problema que yo veo es que de eso hay que trasladarlo después también a los medios más masivos que no tienen cobertura exclusivamente de automovilismo. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Nosotros estamos convencidos de que hay conectado a Canapino. Obviamente vos lo sabés bien con mi equipo, también hacemos cosas distintas y tratamos de ir por ese lado. La elección del nombre no fue casualidad. Hay alguien que tuvo mucho que ver, que no dijo nada, pero tuvo mucho que ver en la elección del nombre. Por eso cuando se dice escuadra es un equipo. Somos un equipo que quizás no necesariamente tenemos que estar incluso dentro del automovilismo. Hoy por hoy estamos concentrados en este proyecto, vamos a tratar de darlo mejor. Pero no descartamos a futuro hacer algún otro tipo de actividades. Pero siempre con la premisa de la excelencia. No de hacer cantidad para perder calidad. Muy por el contrario. Tratar de ser por ahora lo más efectivo posible en el turismo de carretera. Como dijo usted, tratar de volver a pelear por el 1, tratar de recuperar el 1. Cosa que no es fácil tener una categoría tan exigente como el TSEC. Así que la respuesta por el momento es no. No vamos a participar en un inmediato con ninguna categoría. Lo que me indica que a futuro, a largo plazo, miremos otro horizonte. Me lo preguntaba faltando pocos días para los 31, como que me bajoneás. Pero me parece que sí, que es un proyecto que aparte, por suerte tenemos uno más chico todavía que es Matías. Que tiene 10 menos que yo. Así que ojalá que sea el inicio de una escuadra, de un equipo. Que es una muy buena pregunta y es algo que se tocó cuando se decidió el nombre. Porque no creemos que sea solamente un equipo de turismo carretera o de autos de carrera. Y nada más. Quizás en el futuro podamos abarcar otras cosas también. O no, no lo sabemos. Pero sí es la intención de hacerlo bajo esa filosofía que bien te marcó mi viejo. Y sin dudas, sin dudas, el día que me retire, no tengo dudas de que me encantaría seguir ligado a una historia que mi viejo tiene tantos años y va a tener muchísimos más. Me encantaría poder continuarlo. De hecho, ya hace unos años estoy metido de lleno en todo esto y cada vez más. Y aprendo continuamente de él. Así que sin dudas, que ojalá que sea el inicio de algo que dure mucho tiempo y poder continuarlo por mucho tiempo más el legado que arrancó mi viejo. Hola Abel. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias por participar. La verdad que sí. Nos reinventamos todo el tiempo. Hemos utilizado como todos, creo, Meet, Zoom y todas las aplicaciones que se pueden usar para mantenernos en contacto con los mismos, pero sin dejar de tener, con las distancias sociales, con todos los elementos de seguridad que hay que tener, esta posibilidad de charlar. De hecho, con Agroprime, que es el caso que hoy estamos presentando, hemos tenido conversaciones desde agosto con este tema. Obviamente que son 17 años de relación con ellos a nivel personal y a nivel profesional y como sponsor de mi equipo desde siempre, pero entendíamos que cada tanto había que reunirse más allá de la utilización de las redes y de todas las aplicaciones disponibles y eso siempre te da un plus, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo, que te da un plus y que te deja mostrar o llevar adelante una relación de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, obviamente, si extendemos esto en el tiempo, es una complicación, es una complicación. Nosotros que trabajamos mucho, como dijo Héctor, Lisandro, bueno, como sabe bien la gente de Riu Uruguay Seguros y toda la gente que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, trabajamos mucho con el sponsor, trabajamos mucho con eventos, con cuestiones de estar presente. De hecho que estamos planificando una presentación muy, muy buena, seguramente presencial, pero bueno, dependiendo siempre de esta pandemia que nos puso adelante la vida y que, bueno, habrá que ir adaptándose. No respondo a mi viejo, pero la realidad es que Mati va a estar en el Rufmet y se va a atender el auto en nuestro taller y después en la carrera va a estar junto al Rufmet. Lo que pasa es que somos todos una gran familia. Si bien somos dos equipos, somos hermanos como equipos y vamos a estar todos absolutamente relacionados, pero que lo conteste mejor mi viejo que está a cargo de todo eso. Gracias por participar por la pregunta. Sí, técnicamente a nivel ingeniería el auto va a funcionar a la par de Autín, por una cuestión comercial y de sponsor, es como que había más compatibilidad con Rufmet, entonces por eso va a funcionar la imagen y las competencias dentro del Rufmet, pero la atención del auto se va a hacer en cuadra canal. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar presente. La verdad que es una posibilidad concreta, es uno de los temas que seguramente más nos interesa desandar, más teniendo a un crack como Agus, aparte te digo brevemente que fue lo que a mí me tentó definitivamente para estar en el equipo, porque ellos dicen siempre que hace como 10 años me vienen buscando y yo no le doy importancia, fue que Agusín me prometió que iba a ser invitado por la marca que él representa para un evento en Alemania y me dijo te voy a pagar todo, eso fue lo que me hizo firmar el contrato, así que calculo que ese compromiso va a seguir para el momento que lo podamos llevar adelante. Agustín. ¿Qué tal Mauro? Buenas tardes. ¿Te dije que te voy a pagar todo? Casi seguro, pero bueno, por ahí escuché mal. En mi caso mantengo el vínculo con Williams y de hecho ahora este fin de semana que viene nuevo el otro, están a 24 horas de la entona virtual que hace racing todos los años y voy a estar ahí presente representando a Williams y a BMW que hicieron un convenio, me acuerdo que es un BMW oficial hecho por Williams, obviamente todo a nivel virtual, y estaría bueno, no es algo que hemos hablado, pero me parece que a nuestros sponsors les interesa el tema de la etnología y mucho, de hecho Héctor Martínez Sosa junto a su gente se están perfeccionando en ese tema día a día y AgroSpray lo hace continuamente, son dos empresas que van por lo tecnológico y seguramente les interese, pero van a estar complicados para poder sacarme de güey en una escuadra con la mina, así que vamos a tener que negociar duro me parece. Hola Dani, la realidad es que, sí, creo que ese año lo hemos hablado mucho con Agustín, fue el año que más potencial tuvimos, pero el automovilismo es así, o sea, realmente ganar un campeonato de turismo de carretera no es sencillo, o sea, hay muchísimos más candidatos que años para ganar, o sea, entonces eso hace claramente, hace que sea extremadamente difícil, yo digo que lo mismo pasa en cada carrera de este segundo, en cada temporada, hay mucho más de 15 candidatos a ganar una carrera durante la temporada, y son solamente 15 fechas, entonces, eso lo hace muy difícil, como también hay equipos y pilotos con tremenda capacidad y experiencia, entonces, no es sencillo, el potencial lo teníamos, en la forma que se nos dieron las cosas, jugó, como yo digo, yo no creo en la suerte y en la mala suerte, me parece que siempre los seres humanos somos responsables de los éxitos y los fracasos, pero sí creo en el azar, como decía hoy, que a veces la estadística te puede jugar en contra, justo en un momento no adecuado, creo que es lo que nos pasó, y obviamente hubo equipos y pilotos con gran potencial, como fue Mariano Werner, entonces tuvimos el potencial, no pudimos lograr el resultado, y es lo lindo que tiene también el automovilismo, o sea, desde el día siguiente de la última competencia de San Juan, a pesar de haber ganado, ya estábamos trabajando a pleno, de hecho el martes después de la carrera ya estábamos haciendo ensayos en el dinamómetro para tratar de volver más fuertes en el 2021. La verdad que el automovilismo me ha dado, ha sido mi medio de vida y mi pasión, o quizás primero mi pasión y después mi medio de vida, después de muchos años de automovilismo, cuando Agustín empezó a correr, fue una alegría, un orgullo, una inyección para seguir tratando de estar y de ser exitosos en el automovilismo, y bueno, ahora viene Matías. Obviamente es un sueño que en algunos años poder tener a los dos en turismo de carretera, no sería, me pone la piel de gallina ahora contestando el telón, no quiero pensar lo que podría hacer llegar a ver los dos juntos en una carrera de PC. Voy a estar trabajando con Agustín y Matías, pero es solo lo que voy a hacer durante los fines de semana, así que, y encima, sin tener que estar directamente pensando en los responsos, porque eso va a estar a cargo de consultor AMED, así que es como que vamos a tener más tiempo que antes para poder estar concentrados en lo estrictamente técnico de los autos. Bien, muchas gracias. Agustín, ¿querés decir algo? Sí, le contesto a Fer, gracias por preguntar. Fer, saludarte. Y sí, sin dudas, nos quitaba mucho tiempo, en lo personal me quitaba mucho tiempo a veces el tema de todo lo que es la parte... Porque lo hacíamos con mi viejo, siempre lo dije, esto es un equipo familiar, que hoy lo profesionalizamos y lo hacemos mejor, y con la incorporación de Mauro y su grupo de gente, vamos a poder hacerlo todo mejor, y aparte, como bien dijiste, voy a poder concentrarme mucho más y mucho mejor en lo que a mí respecta, que es, además de manejar el auto, estar en la parte fina de la puesta a punto, que también es bloqueado en el equipo, junto a mi viejo, por supuesto, así que creo que va a ser todo para mejor en todo sentido, y por eso también esta renovación y esta situación de la escuadra Canapino renovada. Gracias por las preguntas. Agustín, te doy la última, si le tenés que poner una frase, una palabra, una imagen a la escuadra Canapino, cuando ves el banner atrás, cuando estás a esta conferencia, este punto aquí inicial, ¿qué elegís? Lo habéis avisado antes, Riffel, porque soy malísimo para eso. Pero creo que es excelencia, excelencia y pasión, porque si hay algo que nos caracteriza a los tres es que somos tres apasionados de los que hacemos y buscamos la excelencia y tratar de ser los mejores. Una sola, no me sale cortita, pero no estuvo bueno. No, estuvo muy bien, excelencia. Mauro, al cierre. Bueno, el agradecimiento total a todos los sponsors, hoy obviamente la mención a Agropray y a Héctor Martínez Sosa fue ya hecha, pero es muy grande el agradecimiento a la gente de Colcar, de Río Uruguay, de MIG, de Experta, de Monster, de Wander, de Argenetics, de Unibroker, bueno, a todos los sponsors, creo que, como lo digo siempre, son los grandes protagonistas de esta historia. El agradecimiento muy especial a toda la prensa que se ha sumado, perdonen si alguno se quedó sin preguntar, pero realmente tenemos tiempo por cumplir. El agradecimiento total a la gente de la CTC, que siempre nos permite y nos acompaña en este tipo de cosas, y bueno, y a vos, Rifle, como siempre, sos mi amigo, pero te hicimos levantar temprano, te viniste con una productora acá para ya el primer emprendimiento que le vamos a hacer a Agus, y el agradecimiento, por supuesto, a toda la gente de Consultora Med y a mi familia, que es la que me ayuda, me acompaña y me deja hacer estas locuras, como dijo Agus, con mucha pasión. Bueno, lo último, las imágenes que van a ver ahora, explica qué va a pasar en las redes sociales. Exacto, vamos a firmar, ya se la damos a firmar, a Alberto Canapino y a Agustín Canapino, las tres remeras, tres chombas, se van a estar informando en breve en las redes sociales del equipo, y en las redes sociales de Agustín Canapino, muy en breve, vamos a estar sorteando estas tres remeras oficiales, las primeras que salen del horno, gracias a la gente de Crazy Twins, que trabajó mucho para llegar con estas remeras, con los barbijos, y bueno, y a todos los proveedores que también tiene el equipo, que son muchos. Muy bien, este es el puntapié inicial de Escuadra Canapino, ya está rugiendo la nueva era en el turismo carretera. Gracias. 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 Gracias.